Y terminamos con las capturas, esta vez en Silvania, Cundinamarca. La policía sorprendió un vehículo, sorprendió a unos delincuentes que estaban huyendo después de hacer de las suyas en una finca. Verifican en el carro y oh sorpresa, llevaban prendas del ejército, ¿sabe para qué? Fingían ser miembros del ejército para hacer allanamientos falsos, robar a la gente y precisamente el comandante de la policía de Cundinamarca nos contó cómo fue el operativo y qué pasó con estos criminales. Estas capturas se logran momentos después de que estos sujetos ingresaron a una finca, al parecer con el propósito de hurtar un dinero y pertenencias de valor de los moradores. En el procedimiento se logra la incautación de un vehículo en el que pretendían huir de la acción policial. De la misma manera, fueron incautados dos uniformes de uso privativo de las fuerzas militares, dos armas de fuego con munición para la misma, un arma blanca tipo machete y tres celulares. Y mañana más información y más hechos con todo, todo lo que ocurre en Bogotá y Cundinamarca mientras que ustedes descansan. Un feliz y maravilloso día para todos ustedes.